dos. Muy buenas tardes, Denny, Den, qué gusto poder platicar contigo y que nos compartas lo que has estado haciendo, que no has parado de trabajar. Nos vas a platicar acerca de esta nueva versión de Bata Bata, un video inclusive que ya está también en YouTube, la canción ya está en las plataformas. Cuéntanos cuándo lo grabaron, en dónde. Me encantó tu vestuario, muy colorido, muy padre. Platícanos, bienvenida. Hola, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo, con tu público. Un saludote enorme. Y sí, estamos ahorita ya lanzando, bueno, ya hace un mes que lanzamos Bata Bata, es el tercer sencillo. Ya está en todas las plataformas musicales, lo pueden ir a escuchar. Y es una canción que la verdad me encantó. Es una versión increíble que hemos conectado increíblemente con el público, no solo de México, sino también de Latinoamérica. Gracias por lo del vestuario. Me gusta así, ya sabes, ¿no? Como ahorita los colores vivos, coloridos. Me identifican mucho. O sea, el color representa como la alegría. Entonces, me gusta como probar a todos los tipos de colores. La canción, me encanta. Es una canción totalmente para que la bailes, la disfrutes, la compartas. De hecho, ya estamos haciendo por ahí un reto para que se unan bailando Bata Bata. Me lo manden a mis redes, los suban y yo los comparto. Ah, vale. Oye, mencionas, este es el tercer sencillo. Anteponiendo a Bata Bata, hiciste Goza y Sin Mí. ¿Esto forma parte de algún EP, de alguna producción ya completa o poco a poco van a estar sacando los sencillos? Así es. Vamos a cerrar este año con el EP, con seis canciones. Primero, como bien dices, fue Sin Mí. Goza. Ahorita Bata Bata. Después, el 16 de octubre, viene un nuevo sencillo que está increíble. Es todo yo. Me identifica completamente. Y después, sacamos el acústico. En noviembre, viene una canción electrurbana que, uf, se va a ir mundialmente. Oye, entonces, ¿qué decirte? Con esto de pandemia, ¿no has parado? No, para nada. Al contrario, seguimos. Te digo que el otro año viene un álbum con siete canciones y nos detuvo demasiadas cosas. Ya pensábamos ir, dar giras a nivel nacional, hacer showcases en marzo, pero pues se vino todo lo de la cuarentena. La verdad, sí me bajoneó demasiado, pero dije, a ver, ¿qué puedo tomar de esto, no? Hay que tomar lo bueno. Tenemos las redes sociales, podemos seguir haciendo música, podemos seguir conectando con el público, pues a nivel, hasta España ya andamos también por ahí teniendo fans. Oye, y también el acercamiento que pueden tener ahorita, por ejemplo, de hacer las presentaciones en vivo en tal o cual ciudad de aquí de nuestro país. Pero ahorita con lo que se hace a través de streaming, como bien lo comentas, o sea, de España puedes llegar a cualquier otro país del mundo. Exactamente, digo, es la magia que tienen las redes sociales, ¿no? Afortunadamente ya las tenemos hoy en día y la verdad yo las he súper aprovechado. Podemos conectar de aquí hasta el otro lado y pues mantenernos en contacto. Siempre trato de estar haciendo en vivo, subir insta stories, conectando con los fans y pues diciéndoles todo lo que viene, tratando de hacer retos, involucrarlos en el proyecto y pues siempre también estamos ahí dando consejos. Mis canciones son propositivas, tienen un mensaje de alegría, de disfrutar la vida, de ser felices, de sentirte fuerte. Entonces estos mensajes han llegado a las chicas de hoy en día y de verdad me escriben y me dicen, oye, qué bonito mensaje, escuché tu canción y me hizo sentir feliz, escuché una canción y me hizo sentir más segura de mí misma y la verdad eso es algo súper bonito para mí porque estamos logrando el objetivo, ¿sabes? Además de que la música te pone a bailar, te conecta, puede mover todas tus emociones, estamos logrando dar esos mensajes. Oye, lo padre también ahorita, por ejemplo, que estamos viendo tu video, coreografía, vestuario, peinado, maquillaje, pero también vemos, qué lindas las botas, vemos también el escenario, ¿no? Conectarse con el medio ambiente. Así es, de hecho, bueno, este es un video que se grabó en el Ajusco a seis grados, centígrados, estábamos mucho frío, no se nota. Todo el día me imagino sin parar, ¿no? Sí, logramos el objetivo, la verdad nos divertimos muchísimo, nos llovió también y pues no pasa nada, ¿no? Hay que continuar. Me gusta mucho también estar en contacto con la naturaleza, de hecho el otro video que viene, bueno, la canción junto con el videoclip que ya tenemos, te dice tal cual que no necesitas de nada más que tenerte a ti misma para ser feliz. Entonces, eres tú la naturaleza, si estás tú y sales a ver el cielo, aquí por ejemplo también hicimos este contacto con la naturaleza, es muy padre, ¿no? Cada canción tiene una propuesta distinta, cada video es una propuesta distinta. Aquí tal cual es, terracería, ella se arrebata y yo cuando pongo mi música me arrebato tal cual así, ¡wow! Oye, definitivamente vemos que tienes una amplia trayectoria que no solamente cantas, actúas, conduces, o sea, estás bien empapada, involucrada del medio desde muy pequeña, pues obviamente tomando clases en diferentes lugares, has participado también en varias telenovelas y esto pues también ayuda, ¿no? A saberte desenvolver en el escenario, a tener muchas ramas dentro del mismo entretenimiento. Por supuesto, desde que tengo ocho años, pues me he dedicado a bailar, tomé clases a lo largo de diez años, he hecho programas unitarios, telenovelas, series y claro que sí, o sea, eso me ha dado mucho desinvolimiento, mucha seguridad. No quiere decir que nací con la seguridad y con la actitud que tengo hoy en día, la he forjado a lo largo de los años, a lo largo de caídas, de experiencias, de cosas que aprendes y que dices, ok, esto no lo vuelvo a hacer y por aquí vamos bien en el camino, por acá no. Y por supuesto, ¿no? Digo, este es un medio que tiene muchos tabús y yo estoy libre de tabús, o sea, son creencias que uno tiene, tal vez hay creencias limitantes, yo me las quité y lo que he hecho es atreverme, saber quién soy principalmente, sentirme segura de eso y claro, en los bailes, la música, definitivamente es todo como un cúmulo de cada uno de ellos. Híjole, todo. Es que todo va de la mano, ¿sabes? El hecho de hacer una canción con tu esencia, transmitir ese mensaje a través de la música, o sea, para mí la música es como todo, ¿no? Y si lo puedes sumar con esta parte de la actuación, el canto, el baile, híjole, es que para mí es un complemento, no te puedo decir algo así que de gusto, pero sí, la música, te pones a bailar, te pones mis canciones, las cantas, las interpretas, las bailas. Sí, totalmente. Oye, pues entonces quiere decir que ya este video tiene muchísimas reproducciones, el canal de YouTube por supuesto también con muchos suscriptores, que le den a ir, que levanten la manita, que se suscriban, que compartan. Para próximos días vas a tener alguna retroalimentación con el público, algún video, algún, no sé, a lo mejor este concierto pequeño, ¿cómo pintan los próximos días? Pues pintan increíblemente, vamos a tener un streaming para octubre, todavía no tenemos fecha, pero sí, pues vamos a hacer como un mini concierto para todos los fans, y ya se los estaré compartiendo por supuesto en las redes sociales. Ahorita tengo una canción que hice en cuarentena, que habla de un tema que yo lo leí, y que de verdad es un tipo de coraje, y dije, ¿por qué pasan estas cosas? Entonces me nació como ir escribiendo la canción, hacerle su melodía, y la voy a lanzar en el momento adecuado, y quiero que llegue a estas niñas que digan, basta, o sea, con esta canción me libero y no me callo y digo lo que pienso. Sé que podemos hacer grandes cosas, pero todo va poco a poquito, ahorita vayan a disfrutar, a hacer bata-bata, vamos a estar en lives, en stories, por supuesto, mándenme sus videos bailando bata-bata para que yo los comparta en mis redes, y esperen el próximo sencillo porque lo amo, así, uff, todo. ¡Excelente! Pues te agradezco muchísimo estos minutos, y a compartir y a estar pendiente de tu música, gracias. Por supuesto, no, gracias a ti, te mando un súper beso por recibirme, y estamos aquí. Vayan a ver en Instagram, DeniDen, Spotify, plataforma, DeniDen, Deni con doble N, no se les olvide. Deni con doble N. ¡Écoles! ¡Gracias! ¡Va, va, bonita tarde!